Bueno, estamos con el gobernador Gerardo Morales. Gracias por estar en nuestro primer programa, gobernador. Un gusto y suerte este año. Y bueno, suerte usted también, porque es un año muy duro. Un año que, podemos decir que, si bien había sido todo un secreto a voces el año pasado, cómo terminaba esto del tema de las elecciones, que el 2019 va a ser un año de elecciones y demás, bueno, finalmente ya se concretó, ya efectivamente Ujul tiene una fecha para las elecciones y esto generó todo un movimiento político, porque, insisto con esto, si bien era un secreto a voces, ya ese secreto a voces ya tiene fecha, el 9 de junio. ¿Usted cree que eso va a complicar un poco lo que venía trabajando el gobierno, tener un año político y el adelantamiento de las elecciones? No, este es un año electoral. La definición de la fecha de elecciones tuvo que ver con que el peronismo tiene un cronograma electoral en el país y desde Cambiemos hemos tomado la decisión también de acompañar este cronograma con elecciones que también tengan la misma dispersión y que nos permitan llegar como Cambiemos de la mejor manera en octubre, pero bueno, es una decisión que se ha tomado en ese marco y así que estamos en esto que, como usted dice, ha sido un secreto a voces, ya creo que por ahí se sorprenden algunas fuerzas políticas que ya sabían que, ya se venía rumoreando que iba a ser en junio o julio la elección, así que ya estamos, bueno, ya firmé el decreto y estamos con cronograma electoral. Cuando usted recién menciona, bueno, el tema de la estrategia política y menciona justamente a la oposición, al partido justicialista, de las elecciones y demás, del sector justicialista cuando se habla de esto, que no tendría que haber sorprendido a nadie porque se hablaba ya del adelantamiento de las elecciones, bueno, muchos empezaron a tomar esta situación como que es una forma de Criado Morales de tomar distancia del gobierno nacional. Por ahí muchos se arribaron a decir, está abandonando Macri. ¿Cómo tomó usted esa declaración? No, no tiene nada que ver con eso, pero sí se va a, los jujeños van a valorar un proyecto de Jujuy, es decir, va a estar en definitiva en debate si volvemos al Jujuy de la violencia o si es que seguimos apostando a la paz, al restablecimiento del orden democrático, que es lo que hemos concretado en Jujuy, a que a partir de esas condiciones podamos crecer y pensar en un Jujuy que cambie, que tenga una nueva matriz productiva, como lo estamos haciendo, con energía solar, con la producción del litio, con la posibilidad de fabricar baterías de litio, que espero que este año podamos concretar, con mayor desarrollo turístico. ¿Cuántas veces yo siendo senador me crucé con delegaciones europeos que demoraban desde el aeropuerto llegar a tilcar a 7 horas, 8 horas por los cortes de ruta, creo que Jujuy se está presentando de otra manera al país y al mundo, el mundo nos está viendo, tenemos la planta solar más grande de Latinoamérica, estamos con una inversión de más de mil millones de dólares que está generando mil puestos de trabajo directos y mil puestos de trabajo indirectos, el año pasado cayó el empleo privado en el país, 191 mil puestos de trabajo y las únicas provincias que aumentaron el empleo han sido Neuquén y Jujuy, Neuquén por vaca muerta con 7 mil puestos de trabajo y Jujuy aumentó 1.500 puestos de trabajo privados durante 2018, entonces me parece que eso es lo que va a estar en debate, en el mes de junio va a haber un debate centrado en Jujuy, esto es lo que también da como virtud. O sea, como separando la situación, sacando el foco a la situación nacional para que la gente más piense en un proyecto que se pueda hacer en otro año. Exactamente, exactamente, yo creo que los jujeños vamos a tener la oportunidad de pensar y optar claramente por proyectos alternativos, se van a presentar seguramente muchos candidatos y para que discutamos Jujuy, para que los jujeños demos el debate sobre Jujuy, la actualidad, el futuro, reitero sobre la paz, sobre el orden democrático restablecido, sobre la vigencia de las instituciones, de la ley, de un clima de convivencia que nos permita a los jujeños, no es cierto, pensar más allá de todos los problemas, pensar que Jujuy es una de las provincias más ricas de la República Argentina y que tenemos un gran potencial y que están en nuestras manos poderlo desarrollar, yo creo que eso es lo que está en juego. Pero primero nos va a decir la oposición, porque la oposición ya está diciendo, cuando se refiere justamente a este adelantamiento a las elecciones, que no se quiere sacar de foco, bueno, lo que dice usted, el tema de la nación y la provincia y demás, sino que también se está mezclando un poco, aparte de la situación nacional, el tema de los costos que van a tener estas elecciones, porque están jugando mucho con eso, que las elecciones, se va a gastar mucho dinero en las elecciones, este adelantamiento, lo que significa y demás, ¿qué tiene para decir respecto a eso? Porque eso en la sociedad no queda. El costo de la elección es menos del 0,05% de lo que se robaron, de lo que se robaron los gobiernos que pasaron y de lo que se robó la Tupac, menos del 0,05%, es menos del 0,03% del presupuesto. Están previstas las partidas presupuestarias en el presupuesto provincial, donde hay aportes partidarios. He visto que el justicialismo ha hecho un reclamo muy fuerte sobre el tema, pero me gustaría que el debate sea otro. Si hay mucho problema con eso, bueno, bajamos los aportes partidarios. Es decir, no afecta para nada la situación presupuestaria. Todos los años que hay elecciones tenemos que prever una partida presupuestaria a estos fines, así que no modifica para nada. ¿Tú crees que te hagas el argumento de la oposición? Digo, sí, porque me parece que discutamos. A ver si vamos a seguir desarrollando la energía solar o no. Discutamos si vamos a sacar un crédito para educación o no. Nosotros queremos enviar a la legislatura y espero que nos acompañen con los dos tercios por un crédito de 300 millones de dólares para educación, que lo va a pagar la renta de la planta solar. Lo que ganamos con la planta que va a empezar a funcionar después de mitad de año va a ir a que tengamos un crédito. ¿Para qué? Para arreglar las escuelas. Yo lo dije, nosotros no podíamos arreglar de la noche a la mañana todas las escuelas. Nos costaba a precios del año pasado, antes de la crisis, 5 mil millones de pesos. Hay que construir edificios educativos, son más de 500 obras. Pero además, casi un 20% de ese crédito va a ir a conectividad, a llevar fibra óptica, a llevarle conectividad, pero llevarle buena conectividad a todas las escuelas, no solo las que están en la punta del cerro. Que es importante que no solo tenga una antenita de ARSAT de 2 megas para que aguante 10 computadoras o 10 celulares, porque todos los chicos están con celulares. Si no para las escuelas urbanas, también de las ciudades. Y cerca de un 20% de ese crédito va a ir a formación docente, a capacitar a nuestros docentes. Que son ejes que han surgido del Pacto Social por la Educación. Discutamos eso. Discutamos si está bien que hagamos un nuevo aeropuerto. Discutamos si está bien que hagamos autopista en la Ruta 34. Discutamos si está bien que fabriquemos batería de litio. Discutamos si está bien la zona franca. Ya hemos licitado la zona franca de La Puna, en La Quiaca. El 21 de marzo abrimos sobres. El día viernes 15 vamos a lanzar la licitación por la zona franca de Perico. Discutamos si está bien que recuperemos el tren. Ahora, a fines de abril, vamos a inaugurar los primeros 11 kilómetros. Que lo hicimos con sangre, sudor y lágrimas. Y tenemos todavía, bueno, vamos a tener rieles durmientes para seguir trabajando. Pero hemos logrado un crédito que va a atender el Gobierno Nacional de 75 millones de dólares. para que vamos a empezar a licitar las obras de las estaciones y todo el proyecto este soñado que tenemos de tener un tren, que además va a ser un tren solar. Las duplas que van a correr van a ser con energía solar. Y esto lleva también una planta solar en Humahuaca, que va a abastecer de energía renovable a toda la quebrada y para cargar las baterías de litio del tren. Me gustaría que la oposición discuta si está bien que ampliemos la planta de 300 megas, 200 megavatios más. Vamos a ocupar, estamos ocupando ya 600 trabajadores en la puna, en la planta solar, en Cauchari. Por ejemplo, justamente menciono mucho el tema de Cauchari y todos los recursos que van a salir de esa gran obra, digamos, en lo que se refiere justamente a energía renovable y demás. Pero ¿cómo está hoy el tema de Cauchari? ¿Avanza, no avanza? Bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no tienen ni idea. Tienen que ir, dense una vueltita. Por Cauchari, tienen ni idea. Creen que es una plantita, la planta más grande de Latinoamérica. ¿Sabés la logística? Los 2.500 containers de China. Una logística, el puerto de Antofagasta, los camiones. Tuvimos que hacer una nueva ruta. 50 kilómetros de ruta nueva. El trabajo, la obra civil que se ha hecho, que ya está hecha, la ha hecho Vialidad Provincial con trabajadores Vialidad Provincial. Estamos orgullosos de los trabajadores de Vialidad Provincial, la obra civil que han hecho. Los trabajadores de recursos hídricos no tienen ni idea. Andan acá en la esquina tomando un café. Tienen que ir a andar a la provincia. Hay que ir a ver, van a ser 620 hectáreas de paneles solares. Ya están casi todos los paneles. Están acá, otros están en viaje. Tuvimos muchos temas que resolver logísticos. En el control de calidad de los trackers, hubo un problema de fabricación de los trackers. Los tuvieron que fabricar de nuevo en China y traerlos porque, además, hemos contratado con empresas de primer nivel, con Sangro, Huawei, con Power China, Shanghai Electric. Si estamos poniendo la mejor tecnología, la planta va a estar... Tuvimos que irla demorando porque hay una estación de corte, una subestación que tiene que hacer el gobierno nacional que demoró su licitación. Entonces, nosotros tenemos que llegar cuando termine la planta para poder despachar y vender la energía. Porque si no, vamos a tener construida la planta y si no está la estación de corte, la transformadora, la subestación que tenía que hacer Nación, ni vamos a tener la planta sin poder vender energía. Entonces, tengo que pagar crédito, tengo que llegar justo a vender la energía para poder pagar el crédito. Bueno, pero va a estar a mitad de año, yo creo que en mayo va a estar el 100% de los paneles. Y ahí vamos a ir esperando cuando termine la subestación, ahí nos enganchamos, pero marcha muy bien. Y apenas terminamos esa, vamos por la planta de 200. Y ya estamos trabajando con EGESA, hemos firmado también una tarifa con EGESA, 96 megas más, que va a ser varias plantas. Va a haber una planta en Piedra Negra, en La Quiaca, va a haber otra planta en Humahuaca, acá en Guerrero, va a haber en Alto Padilla, en El Pongo, en Caimancito, en Chalicán, en distintas zonas de la provincia que van a ser, es así energía para que consumamos los jujeños. A fin del año que viene vamos a estar con 600 megavatios de energía generados en Jujuy. Digo, discutamos ese tema, pero va muy bien. ¿El tema litio? Porque también nosotros lo tenemos. El litio va muy bien. Y queremos explotar litio en las salinas, en Guayatayoc, y queremos discutir este tema. Nosotros le estamos garantizando la participación a las comunidades. Es medio extraño, ¿no? Las comunidades... ¿Qué sirvió de gracia? Hay por ahí algún... ¿Sabés qué tienen un grupo de WhatsApp y hablan por...? ¿Sabés qué tiene esto? Batería de litio. Está por aparecer una batería de litio que no va a tener que cargar el celular por 30 días. Nosotros tenemos el instituto de litio más importante, el centro de investigación más importante del país, lo tenemos en Jujuy. Lo hemos puesto en marcha. El litio es fundamental para acumular energía. Y el litio y las baterías de litio son fundamentales en el cambio de la matriz energética del mundo para cuidar el planeta, para cuidar la pacha. Es decir, la energía solar te sirve mientras hay sol, pero podés usarla a las 24 horas si tenés dónde acumularla. ¿Dónde la podés acumular? En baterías de litio. De modo tal de que las comunidades originarias, en el marco de la cosmovisión y del cuidado de la pacha, el litio juega un rol central en la acumulación de la energía del sol. Y mientras más energía del sol generamos, más cuidamos el planeta porque menos quemamos combustibles. En Olaros apagamos un generador que quemaba combustible y hoy estamos produciendo energía las 24 horas a partir del sol con baterías de litio. De modo tal de que el litio es un actor central en el cambio de la matriz energética que viene. En 30 años van a dejar de funcionar los autos que queman combustible y van a haber autos eléctricos que van a tener baterías de litio. Entonces digo, hay una gran contradicción. Pero además nosotros de la creación del Ministerio de Ambiente somos más inflexibles en el control del impacto ambiental. Porque el problema es la producción del litio, es la evaporación del agua. Entonces el informe de impacto ambiental te tiene que dar el tiempo de la evaporación y la recuperación del agua en los acuíferos. Es decir, que eso es lo que tienen que ver las comunidades. De modo tal de que quiero dar el debate, queremos dar el debate en las comunidades, les vamos a garantizar la consulta previa e informada, pero lo que yo, lo que no nos vamos a permitir es que frenen el desarrollo y el progreso que tenemos como pueblo. Las dos producciones, Sales de Jujuy y Exar, están ocupando mil trabajadores directamente y mil trabajadores más indirectos. Las pymes que se han generado, solo en Sales de Jujuy hay entre 650 y 700 trabajadores. La mitad directos y la otra mitad indirectos. Vos tenés empresarios de Olaros, empresarios en Susque, tipo que era soldador, que hoy tiene una empresa, tiene 75 trabajadores, que son todos de Susque, con buenos sueldos. Es decir, esto es lo que genera el litio. Nosotros somos en las provincias, nosotros en tres años más vamos a estar produciendo 100 mil toneladas de litio. El mundo comercializa 220 mil toneladas. Jujuy va a producir casi la mitad de lo que comercializa el mundo. Entonces, ¿viste? Esto discutamos. Esto discutamos. Y yo era opositor cuando Barrio Nuevo, gobernador, empezaron y nos sentamos y dijimos acá hay una política pública. Y nosotros desde el radicalismo y desde la oposición no pusimos palos en la rueda. Porque ahí empezó un proceso incipiente que nosotros lo aceleramos. Entonces, discutamos de los temas que ponen a Jujuy en el centro, no solo del país, del mundo. Formamos parte del triángulo del litio. Y además vamos a ser una de las provincias que más energía solar y renovable va a producir del país. Y vamos a ser la provincia que más luche contra el cambio climático. Entonces, ahí hay un cambio conceptual. Por eso te digo, vos no podés pensar en una provincia, si vivías los palos todos los días, con cortes de rutas, puentes, peleándote, o volvemos al pasado, o volvemos a esa situación que había que resolver, que había que comandar, o miramos al futuro. Miramos una provincia que, bueno, está con el litio, baterías de litio, energías renovables y el turismo. Pero, fíjate cómo hemos crecido en materia turística. Tenemos hoy los empresarios que tienen hotel y que tienen otras actividades. El hotel le está generando más renta que todo el conjunto de actividades productivas que tienen los dueños de los hoteles acá de Cucur. Es decir, estamos con un par de inversiones más. Es decir, hicimos un acuerdo con Airbnb, hemos crecido en vuelos. Tenemos empresas low cost, estamos cerrando con Avianca, firme con Cornejo y con Valdeo. Vamos a hacer el corredor Misiones, Estero de Liberá, Quebrada de Humahuaca y Mendoza. Es decir, le vamos a buscar la vuelta. Jujuy va a crecer, va en los próximos 10 años. Jujuy tiene que estar por encima de Salta en desarrollo turístico y lo vamos a lograr. Porque además tenemos la quebrada de Humahuaca. A ver, los salteños no son giles. Nos venden el cerro de siete colores. Y el hornocal también es de Sumuaca. Y el hornocal. Escúchame, lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos magia. Ellos no tienen magia. Nosotros, la quebrada es mágica. Así que, yo creo que tenemos realmente un potencial. Y de esto es de lo que hay que hablar. Por eso, la elección de junio nos va a permitir a los jujeños debatir sobre Jujuy y el futuro de Jujuy. Y en octubre discutiremos la cuestión nacional. Que hay temas que no manejamos. Hay temas de la política económica nacional que no están. A mi alcance manejar. Y yo tal vez hubiera hecho otras cosas. No sé si me crees. El tema económico y por ejemplo el tema de las tarifas. Bueno, pero a ver. El año pasado el que se ha plantado con el tema de las tarifas sociales, sí o yo. Cuando querían meter. Y ahora el radicalismo ha pedido que ojo con el tema de las tarifas. Y ahora el gobierno nacional planteó el tema del aplanamiento para que la tarifa, con los consumos del invierno te lleguen casi como la tarifa que pagaste el año pasado. Lo acaba de resolver el gobierno nacional frente a un pedido del radicalismo. Es decir, hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no. Pero tenemos lealtades, formamos parte. Además, digo, hay cosas que no compartimos, obviamente. Hay muchas cosas que yo no comparto. Pero no puedo desconocer que el presidente Macri ha puesto sus ojos en Jujuy y nos saca. Me está sacando el decreto de la ampliación de los 200 megas más. Nos sacó el decreto de Zona Franca. Hace cuántas décadas venimos peleando con la Zona Franca. Desde Guillermito Snopek, que venimos peleando por el tema de la Zona Franca, década del 90. Y ya hemos licitado y hay dos empresas que se han presentado y vamos a tener Zona Franca en la Quiaca. La Quiaca va a explotar. La Quiaca tiene que crecer y vamos bien en ese proyecto. Lleva tiempo. Yo lo dije, lo dije. Ya el año pasado nos iba a llevar un poco más de dos años. Y este año, si Dios quiere, ya van a empezar las obras en la Zona Franca de Venta Minorista de la Quiaca. Están preocupados los de Iquique. Que se preocupen. Tenemos que tener un... Es decir, que además del turismo, tenemos que lograr que desde Córdoba para acá se vengan todos a comprar a la Quiaca, ¿viste? Que compren... A ver, no solo... Y a los empresarios jujeños le dije, métanse en el proyecto. Vendan en San Salvador y vendan en la Quiaca. Es una oportunidad. De esto estamos hablando. De decir, lo que tenemos que discutir, hacia dónde va Jujuy. Proyectos que llevan tiempo. Uno de esos proyectos que también causó polémica y que tiene que ver con un avance en lo que se refiere a materia productiva, el tema de cannabis, la producción de cannabis. Obvio. Ahí te digo. Ese creo que va a ser un proyecto que en los próximos diez años nos va a dar más renta que hasta el litio, inclusive. Mirá lo que te digo. Es una apuesta muy grande. Más que el litio. El cannabis medicinal es un tema que está creciendo en el mundo. Estados Unidos y Canadá. Inglaterra, Japón, Alemania. Hay que informarse sobre el tema del cannabis medicinal. La oposición también lee poco. Le digo a algunos opositores, le digo, lean, muchachos y chicas, estudien. No, viste, no toquemos la guitarra. Veamos el tema. Estamos ya con una empresa norteamericana, estamos por producir, ya nos está llegando la semilla para producir en las primeras ocho hectáreas en el Pongo. Vamos a ir a 500 y luego a 1000 hectáreas. En una empresa que es pública, de modo tal de que toda la ganancia que tenga la empresa es de todos los jujeños. Hay otra empresa canadiense, otra empresa canadiense, colombiana, panameña, que también han venido. Hemos firmado con laboratorios NOP de Chile. Por el nuevo gobierno de Chile, creo que se va a parar el proyecto de cannabis medicinal en Chile, que ya tiene dos hectáreas producidas. Y ya este laboratorio viene generando todo un desarrollo tecnológico. Y han producido un aceite de cannabis, igual al que produce Inglaterra, que te lo cobra 2.000 dólares y ellos lo cobran 200 dólares, ¿cierto? Sí, para que vean lo que es. Y ahora han venido un par de laboratorios argentinos, que bueno, no puedo mencionar hasta que no tengamos firmado el acuerdo, pero que quieren poner laboratorio en Jujuy. Y hicimos un acuerdo, y además hemos hecho un acuerdo con la cooperativa de tabacaleros. ¿Cómo entran a jugar los tabacaleros? Y los tabacaleros van a trabajar ahora este año con el desarrollo tecnológico, pero la idea es que el año que viene también produzcan cannabis medicinal. Hay que cumplir normas de rigor, hay temas de seguridad. Porque es lo que se plantea, ¿no? Obvio. Porque no es cuestión de plantar porque sí, no más. No, 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 pero nosotros hemos cumplido, tenemos resolución del Ministerio de Seguridad, Patricia Burrich ha puesto a todo su equipo interviniendo, tenemos resolución del Ministerio de Producción, tenemos resolución del Ministerio de Salud, hemos trabajado con el INTA, con el INTI, con el INASE, que es el Instituto de Semillas, hemos generado el esquema arancelario, la posición arancelaria que no tenía, es una producción que nunca ha tenido Argentina, estamos marcando punta, estamos haciendo punta. Si hay una alternativa de diversificación de la producción del tabaco va a ser el cannabis medicinal. Y tenemos que terminar con laboratorios acá en Jujuy, y es lo que les estamos exigiendo. Y la empresa Canava va a tener el 100% de la producción en el Pongo, pero con todos los proyectos privados que vengan, la obligación es que Canava, es decir, todos los jujeños, tengamos por lo menos un 30% de participación en todos los negocios de cannabis medicinal. En 5 años, si llegamos a las 1.000 hectáreas, vamos a estar ganando, nos va a estar dejando a los jujeños cerca de 100 millones de dólares de ganancia, en 5 años. O sea que... Ojo, con ese tema, es un tema muy bueno que hay que seguirlo, y que están los productores tabacaleros que quieren producir ya, no es tan fácil. Hemos abierto ruta, pero somos la primera provincia, ¿no es cierto?, que está produciendo ninguna otra. Nosotros estamos abriendo el camino. Y lo hicimos, por eso te digo, vuelvo al debate. Esto se tiene que debatir en... ¿no es cierto?, en la elección. El modelo de Jujuy. Es decir, ¿cómo es que baja el empleo a nivel nacional y creció en Jujuy? Enero y febrero han sido meses malos, han cerrado comercios, yo creo que vamos a tener un número malo en marzo, producto de la crisis económica nacional, que lamentablemente no manejo. Pero nosotros sí hemos manejado variables, y Jujuy sí tiene posibilidad de manejar variables para ponerse de pie. No hemos parado la obra pública, estamos lanzando un plan provincial de vivienda, vamos a construir mil viviendas más en el marco del plan provincial, y vamos a generar la construcción de más viviendas en el marco de un plan provincial, que va de la mano del FONAVI también. No hemos parado la obra pública, estamos construyendo, hemos arrancado la ruta 2, la ruta 61, hemos comprado planta fáltica, hemos comprado equipamiento, hemos comprado helicópteros, hemos comprado 50 ambulancias, 110 motos para los agentes sanitarios. Primera vez que a los agentes sanitarios se les ha dado un medio de movilidad. Tenemos el helicóptero sanitario, hemos comprado equipamiento hospitalario, hemos hecho cirugía en la Quiaca, hemos vuelto a recuperar el quirófano en Humahuaca, que funcionaba a principios de la década del 80 y fuimos para atrás en materia de salud. Hemos hecho cirugía en Susque, hemos comprado el tomógrafo para el libertador general San Martín, estamos terminando el equipamiento en el hospital de Perico, que también va a tener quirófano. Hemos trabajado la descentralización, hemos luchado mucho para que los médicos también vayan. Se han quejado porque trajimos al médico venezolano y nos tratan, me tratan de xenófobo porque planteé que hay que cobrarle a los extranjeros la salud. Porque no puede ser, porque no puede ser. Es decir, hay política, hay decisión política en el gobierno de la provincia. Hemos generado un debate nacional, porque es muy injusto que traten a los jujeños como los tratan en Bolivia, mientras nosotros tratamos a los hermanos bolivianos de otra manera. Hemos planteado el debate. Y ahora hemos tenido una familia accidentada en Tarija que es la primera vez que los atienden bien y gratis. Más allá de que nosotros, frente a un argentino que atienden allá, nosotros atendemos mil. Por eso, el año pasado hemos gastado 160 millones de pesos. Y yo le pedí al gobierno de Evo Morales, dennos gas. Como vecino. Y yo soy vecino tuyo. Y vos me das azúcar todos los días, voy y te mangueo azúcar todos los días y resulta que, no es cierto, vos me venís a pedir después un kilo de hierba y no te lo doy. Entonces soy un mal vecino. Entonces somos vecinos, actuemos como vecinos. Si yo atiendo porque el sistema de salud de Bolivia no los atiende bien, porque atienden hasta el primer y segundo nivel y no los atienden bien, y nosotros sí tenemos medicina de alta calidad en nuestros hospitales públicos, entonces siempre van a venir. En los próximos 10 años van a seguir viniendo. La verdad es que son muchos los temas en los que va avanzando la provincia de Cucuí y demás, pero tenemos el proyecto de continuidad incluso de todo esto que me acaba de mencionar, pero también está el día a día, la coyuntura, el tema de los reclamos, por ejemplo, el tema de los reclamos gremiales, se le va a dar una respuesta, ellos exigen paritaria, se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Si hay paritaria. Pero hay paritaria. El año pasado hemos hecho 5 paritaria, 5 aumentos. El promedio de aumento a los docentes llegó casi al 40%. Sabemos que no alcanza y estuvo por abajo de la inflación. Pero es lo que podemos, yo no puedo poner en riesgo de que después metamos un mes en la bolsa y no les pueda pagar al 10%, o tengamos que empezar como nos pasó en la década del 90, después al 15, después al 20, acordate. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo y ahora hemos convocado a los gremios del frente de gremios estatales también a discutir, es decir, hay paritarias permanentes y hemos dado el primer aumento un 10% de 3 aumentos. Les dijimos, en julio nos volvemos a asentar, va a haber otro aumento y va a haber otro aumento en octubre y si la economía se va mal vamos a tener 5 veces, 5 aumentos, como fue el año pasado. Pero además le hemos aumentado la antigüedad a los docentes. Cuando yo llegué era el 120% del techo, ahora es 150. Título. Un empleado administrativo cobraba el título secundario 1.800 pesos y el docente 800 pesos. Un reclamo de décadas que yo me acuerdo, era senador. Ahora van a cobrar los 1.800 pesos, le vamos a pagar 500 pesos primero ahora, después otros 500 y de ahí se van a equilibrar. Yo siempre le doy un aumento adicional a los docentes porque me parece que la clave es la educación. Más allá de que nada alcanza. Yo comprendo la situación y el docente hace un gran esfuerzo y sé que baila, pelea y atiende todos los días. Es decir, nosotros somos conscientes de esa situación. Pero no es que miramos para atrás. Pero además, en términos de promedio, le dimos más aumentos que todas las gestiones anteriores respecto de la inflación. A la gestión anterior casi no le decían nada. Y a nosotros sí, bueno, no importa. Pero generamos discusiones paritarias en la cuestión del día a día. Estamos mejorando la calidad del trabajo del docente y estamos apostando más por la educación. Y por eso quiero que discutamos este tema. Si están de acuerdo o no están de acuerdo en que logremos un crédito de 300 millones de dólares. ¿Esto no va a poner la legislatura o el tema de las autorizaciones de este crédito? Obvio, tiene que ir a la legislatura. Pero bueno, ahí quiero que la oposición discuta si está de acuerdo o no en que apostemos a la educación. Poner 12 mil millones de pesos en la educación es una apuesta. Y que eso lo pague la renta de una planta solar que está en el marco del cambio en la matriz productiva que ha generado nuestro gobierno me parece que si bueno toda la ganancia productiva va a la educación me parece que discutamos eso. Discutamos eso porque la educación es el futuro. Entonces vamos a tener escuelas en condiciones vamos a tener conectividad y tenemos que tener formados a los docentes que ellos mismos han pedido en el pacto por la educación. Te pasa a vos como papá me pasa a mí los chicos ya con los celulares manejan mejor las aplicaciones de los celulares que nosotros tienen otra cabeza. Gobernador ya para ahí se parís herrán y agradecímosle por supuesto me queda algo dando vueltas que tiene que directamente con las elecciones de adelantamiento y demás dando un poco hacia adentro hacia la postura que nos llevan en el municipio radical cambio frente cambiamos aquí en la provincia de Jujuy ustedes van a tener una convención este fin de semana cuando hablamos justamente de las candidaturas muchos por ahí dicen bueno el gobernador Carlos Morales tiene asegurada la reelección de ahí para abajo lo discutiremos ¿están así o ya están cerradas las fórmulas? No, estamos hay un problema allí de discusión en el frente renovador en cuanto al problema de diferencias que tienen ¿no es cierto? nosotros vamos a mantener el frente cambia Jujuy vamos a seguir garantizando un esquema de participación y amplio entre el radicalismo los sectores del peronismo independiente también está líder también está el PRO también está la coalición cívica está el GENA está el socialismo es decir que vamos a seguir articulando con todas las fuerzas políticas obviamente eso está claro por eso eso está eso hay algunos planteos allí así que seguramente es un tema para resolver ¿y en cuanto a los intendentes de la unión superradical van a la reelección todos o también se va a discutir en el próximo no, no sé eso todo eso está discutiéndose todas las las candidaturas ¿no? así que estamos hemos iniciado ese proceso a partir de la convocatoria que hicimos a la elección espero que podamos mantener los esquemas espero que podamos mantener el mismo esquema que hemos traído en el 2015 que es la intención que yo tengo pero bueno vamos a ver espero que pueda haber acuerdo entre los compañeros que forman parte del frente entre nosotros mismos también así que bueno estamos en ese proceso me iba a preguntar cómo había quedado con el levantamiento de las elecciones y su relación con el presidente pero viene el jueves el presidente de la provincia muy bien además yo no había fijado fecha hasta no conversar bien con él y no tener el ok de él le pareció bien que justamente pongamos en debate el proyecto de Jujuy dijo hace todo lo que tengas que hacer para mantener proa en lo que estás haciendo en toda la gran transformación que estamos haciendo en Jujuy así que bueno estamos bastante bien con el gobierno nacional así que bueno en junio va a ser la oportunidad para que discutamos del proyecto que queremos todos los jujeños y del futuro para Jujuy yo creo que eso nos merecemos sin que estemos no es cierto influenciados por cuestiones nacionales bueno muchas gracias hoy viene a su casa espero que la próxima vaya a mi casa si por un tema de tiempo si no con todo gusto te pido mil disculpas así que vamos a ir a tu casa y bueno está abierta la invitación lo esperamos seguramente de acá hasta julio otra visita a ver como no y bueno y a la gente le digo nos vemos el próximo martes a las 21 en esto que es Contrapunto gracias gracias a las 21 Gracias.